¡Qué love everybody! Bienvenidos a todos a mi canal de libros y algo más. Bienvenidos, yo soy Ezequiel y bienvenidos a una nueva reseña, esta vez de una película. Tuvimos reseña de un crossover, esta vez tuvimos reseña de una película que vi recientemente. Hace cosas de más de una semana que yo fui al fin a ver Frozen 2. Aquí está el libro que es ilustrativo. Este libro más que nada es ilustrativo porque literalmente me lo compré ayer, así que... Igual, supuestamente este libro hay que leerlo antes de ver la película Frozen 2, porque se sitúa entre Frozen 1 y Frozen 2. De hecho, aquí lo dice. Pero bueno, yo no pude comprar el libro antes y fui a ver la película primera. Y de eso vengo a hablarles hoy. Y sinceramente, ¿qué decir de Frozen? Me encantó. Me encantó casi tanto como la primera. Creo que la primera me sigue gustando un poquito más la primera. Pero en general sí, o sea... La historia está genial, o sea... Sí quizás faltó un poco la presencia de un villano, porque hay una especie de villano, pero... Quedó medio ahí. Qué sé yo, no sé. No quiero decir mucho porque no quiero hacer spoilers, pero bueno. Igual, más allá de eso, la historia me encantó y cómo estas dos semanas lo resolvieron todo. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo que va la historia. Eh... Nuestra reina Elsa empieza a escuchar unas voces extrañas. Bueno, igual, empieza la historia con un recuerdo de Elsa y Anna de cuando eran pequeñas y que sus padres le contaban varias historias, una historia. Así que... Así que, como se conocieron. Así que está genial. Este... Pero bueno, decía, Elsa de repente empieza a escuchar una voz y cuando trata de hacerse esa voz con sus poderes de hielo, sin querer despierta a los espíritus de la naturaleza. A los espíritus de los cuatro elementos. Y esos espíritus empiezan a causar un cachito en la ciudad haciendo que la gente se vaya a refugiar en las colinas. Entonces, eh... Por consejo de los dos, Elsa, su hermana Olaf, el muñeco de nieve, el alce y el novio de... de Anna, que no me acuerdo ahora el nombre, que me se me olvidó. Pero bueno, el que, el que está ahí ahí es el que es el dueño del alce. Entonces, ahí se embarca en una mezcla a un... bosque, al bosque encantado. Que es el bosque donde reciben los espíritus. Pero que está tapado por una nieve inmensa que nadie había podido entrar ni estar ahí. O los que entraron nunca volvieron a salir. A ver, básicamente en esta nieve, en este bosque vivía una especie de pueblo. El pueblo que vivía de los espíritus, que tenía los poderes de los espíritus de los elementos. Fuego, aire, tierra y fuego. No, fuego, aire, tierra y agua. El tema es que... La nación de Ande y la nación esta de los elementos se pelearon y provocaron la guerra y los espíritus. Hicieron de la fecha. Hicieron que el pueblo quedara cerrado por una nieve. Entonces, Ana, básicamente Ana y ella tienen que descubrir de dónde nace esta disputa entre estos dos pueblos. Y... Porque es la única manera de restaurar todo como estaba antes. Básicamente. Así que... La historia sí está muy buena. Cómo se resuelve al final también está buena. Porque conocemos más de la historia de Ana y Elsa. Y también tenemos el personaje este de Olaf. Todos tienen sus momentos, ¿verdad? Momentos divertidos, momentos de música y qué puedo decir. Sí. La película es tan genial como la primera. Si les gustó la primera, les va a encantar la segunda. Es así. Es que no me acuerdo el nombre del novio de Ana. Si ustedes lo saben, me lo escriben acá en los comentarios. Pero bueno. Eh... Solo decir que me encantó tanto como la primera. Y que vayan a verla. Vayan a verla. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Pueden dejar un like. Comentar, suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Bye.